Hola compañeras, compañeros, bienvenidos a un episodio más de Radio Semilla. Les habla Felipe Álvarez desde Cotacachi. Antes que nada quiero agradecerles mucho por escucharnos, por escribirnos. Estamos súper contentos de cómo en estas últimas dos semanas ha crecido considerablemente nuestra audiencia. Estamos muy agradecidos de los mensajes que nos envían de apoyo. Realmente es un gran aliento para el trabajo que hacemos leer sus mensajes y saber que encuentran valioso el contenido que nosotros compartimos aquí. Gracias y por favor sigan escribiéndonos, sigan contactándonos. Nos encanta saber de dónde nos escuchan. En estas últimas semanas hemos tenido un aumento en nuestros oyentes de Argentina. Desde acá del norte de los Andes les mandamos un gran saludo para allá y hacia el otro lado también un gran saludo a nuestros compañeros mexicanos porque este tema del agave claramente nos une. Si quieren mandarnos un mail a radiosemilla.org. Si quieren contactarnos por redes sociales estamos en twitter y en instagram en arroba semilla guión bajo radio. Somos muy felices de recibir sus mensajes y conversar con ustedes. El episodio de hoy. El episodio de hoy es un homenaje al penco. También conocido como agave andino. También conocido como maguey en México. Le homenajeamos porque es una planta que valoramos mucho en la red de guardianes de semillas y que las culturas indígenas de los Andes valoran mucho. Una planta que tiene un gran valor, la cantidad de usos y la calidad de alimento que nos provee. El penco es una de las plantas de la campaña de rescate de semillas de la red de guardianes de semillas. Son 10 plantas que la red ha escogido para hacer una campaña de rescate. En las últimas décadas se había estado perdiendo el uso del penco. Al penco se le extrae su savia cuando ya tiene entre 12 y 15 años y esa savia se le llama chawarmishki. Es un líquido muy dulce y muy nutritivo del cual se hace un montón de cosas que ya escucharán en el episodio con Gabriela. Y le presento a Gabriela. Gabriela Bonifaz es una de las pioneras en el rescate y uso de esta planta. Gabriela tiene un emprendimiento en torno al agave que se llama mishkiwarmi. Van a encontrarlo en las notas del episodio o en nuestras redes sociales. Vamos a poner su página web que es mishkiwarmi.com en donde van a encontrar sus productos y también van a encontrar un montón de artículos relacionados al penco, al agave andino. Gabriela y su esposo Cristóbal llevan trabajando en esto mucho tiempo promoviendo el uso y la conservación del penco, haciendo derivados como la miel que es su producto estrella. Hacen una miel de agave que es deliciosa, pero también hacen salsas, hacen fermentados, hacen destilados y se han movido desde hace muchos años yendo a todo tipo de ferias, promoviendo su uso, contándole a la gente sobre sus beneficios, haciéndole probar la delicia de sus sabores y son ellos unos de los actores claves en el Ecuador para revalorizar esta maravillosa planta y sus derivados. Hacer esta entrevista fue súper chévere porque en la casa de ellos es todo un homenaje al penco, entonces se siente la magia y se siente el amor de ellos son los guardianes del penco y se lo siente al estar en su casa. Tú ves pinturas de pencos en las paredes, ves pencos sembrados en macetas al frente de su casa, ves productos de pencos en sus estanterías, todo está lleno de pencos, que además claro es muy bonito porque el patrón natural del penco es súper artístico, es una belleza, es como un mandala espinoso y así, es algo muy bonito, ya van a ver en las fotos que publiquemos en nuestras redes sociales y eso, sin más, que disfruten este episodio y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Bienvenida, Gabriela Bonifaz. Muchas gracias Felipe por la invitación, un gusto estar contigo. Gracias. Le quiero contar un poco a la audiencia dónde estamos, porque estamos en un lugar realmente histórico y especial, que es la Hacienda Huachalá. Me decías que esta casa donde tú vives tiene como 300 años de antigüedad y alrededor son todavía más viejas. Claro, la parte más antigua de la Hacienda es la Capiza, data de 1580, porque cuando venían los españoles, ellos construían sus templos sobre antiguos templos pre-incas o incas. Entonces ellos construyen la iglesia lo primerito, como para decir, porque recordemos que cuando venían eran encomiendas, se les encomendaba venir a cristianizar, entonces lo más importante era la iglesia. Y esta parte, es la parte de atrás, esta parte era donde se molían los granos. Acá atrás había un molino con una piedra que se movía con agua, molía los granos y caía acá la harina de lo que hacían, ¿no? Y mi abuelo es el que le hace la casa. Entonces mi abuelo vivía acá, después vino a vivir mi papá y ahora nosotros vivimos aquí también, en la parte de abajo. ¿Tu abuelo hace cuál casa? Mi abuelo arregla esta casa. Mi abuelo Cristóbal Bonifaz, ajá, él hereda la Hacienda y él es el que le hace esta parte de la casa, le hace su casa. Ah, ya. O sea, estos muros, digamos, ya eran parte de la molienda. Claro. Y tu abuelo le convirtió en una casa. Claro. Le puso el piso de piedra, sí. Bueno, estamos en Huachalá, que es Cayambe, que es noreste de Quito, una tierra preciosa del pueblo Cayambi. Y cómo, o sea, como tu abuelo arregló esta casa, tú venías de acá desde chiquita, no vivías aquí, o sí. Claro, verás, la Hacienda Huachalá está en mi familia desde 1892, en que mi tátara abuela, Josefina Descaso, compra la Hacienda. Ella la habían desheredado, le quitaron todo lo que tenía porque se casó con un señor Bonifaz del Perú y ella era descendiente de los bróceres de la independencia y eso no le perdonó mi tátara, tátara abuelo y le deshereda. Entonces ella se va a vivir al Perú, muere su papá, luego muere su esposo, regresa acá y la mamá le da parte de la herencia. Con esa plata ella compra Huachalá. Huachalá había sido sembrada con eucaliptos por Gabriel García Moreno, que había alquilado la Hacienda. Entonces ella compra la Hacienda, vende los eucaliptos y justo estaban haciendo el tren. Entonces le va súper bien. Y a eso hereda su hijo, Neptalí Bonifaz, quien hereda a mi abuelo Cristóbal y él hereda a sus hijos a su vez, que hereda a mi papá, ¿no? Que él le hace la hostería aquí porque realmente le estoy comprando a sus hermanos y una manera de conservar la Hacienda, ¿no? Porque si tú ves son los muros de adobe, es una casa súper antigua, es venir acá, es aprender de la historia del Ecuador, ¿no? Definitivamente. Cuando entrábamos con mi esposa por el camino decíamos, ¿quién habrá sembrado esos eucaliptos tan viejos? Ha sido el mismísimo García Moreno. Claro, él trae los primeros eucaliptos acá al Ecuador desde Australia y él alquilaba en ese tiempo acá a la Hacienda. Porque se dice que él era amante de la dueña de Huachalá, que era una señora de apellido Klinger. Entonces él era presidente del Ecuador y le manda de embajador al esposo de Virginia Klinger a Francia y él venía bastante acá. Ay, no es una historia parecidísima con Faustino Rayo, el man que le mató. No sé. Sí, pues hay, bueno, para los oyentes que no son de Ecuador. García Moreno fue un presidente del Ecuador en 1880 y algo, creo, o 70 y algo. Sí. Conservador, que fue asesinado. Y la historia que yo sabía es que el Faustino Rayo, que fue el que le asesinó, a él le mandó a Archidona como gobernador de Archidona para quedarse con su mujer, que era su amante. Y aquí tiene otra historia igual. Igualita, pero a Francia. Claro, entonces después de él alquila la hacienda y siembra los eucaliptos. Y eso es lo que a mi tata abuela le ayuda, ¿no? Qué interesante. Y tú venías desde chiquita. Claro, yo desde chiquita siempre venía acá. Mi papá era dueño solamente de una parte de la casa. Después él les va comprando a los hermanos y le une para hacer la hostería. Pero yo venía acá full. O sea, aquí estaban todos mis primos, mis tíos estaban acá. Pasábamos aquí. Tenía una niñera, una niñera indígena, la Olimpia, que me llevaba por todo lado, me llevaba en la espalda, amarrada con una chalina por todo lado. Y tengo de los más lindos recuerdos de mi infancia. O sea, aquí yo me conecté un montón con los productos nativos, por ejemplo. Me acuerdo haber comido los chímbalos en las quebradas. ¿Qué es un chímbalo? El chímbalo es como un ancestro del pepino dulce, que es chiquito. Sabe como un pepino dulce, pero es redondito, así mismo verdecito con líneas amarillas. Y es silvestre. Ya antes había un montón, ahora ya casi no hay. Un montón de gente no come. Los toctes, los capulíes. O sea, siempre me crié con eso, con los cococumbis. Aquí en Huachalá, montando caballo, ¿no? Montábamos un montón. ¿Y cómo era Cayambe en esa época? O sea, me imagino una hacienda grande, mucha libertad, pasear por los campos. Claro, además todos nos conocíamos. Y pasábamos un montón acá, como familia, montábamos a caballo bastante. Tengo los recuerdos más lindos acá, la verdad, de mi infancia. Y desde ahí comienza un poco tu relación con los agaves también. Claro, lo que pasa es que como yo tenía una niñera indígena, esa me llevaba, ya como te digo, en la chalina. Y nos íbamos de paseo. Y acá siempre había algún penco que le estaban sacando chawarmishki. Entonces nos íbamos a robar chawarmishki, como se dice, pero en realidad íbamos a coger un poco de chawarmishki de ahí. A mí me parecía increíble, que era un líquido tan delicioso. Mi mamá nos decía que siempre había que hervirle. Entonces llegábamos a la casa, hervíamos y ahí me tomaba. Una delicia. Ahora sabemos que lo mejor es dejarle crudo. Ahí es cuando más nutrientes tiene. Entonces yo nunca tuve como este rechazo al chawarmishki, sino que siempre me pareció como súper interesante, súper, súper especial. Expliquémosle un poco a los oyentes qué es el chawarmishki. El chawarmishki es la savia dulce de los agaves o pencos. Para que se tengan idea, tenemos dos especies de plantas que se parecen que son los agaves y los aloes. El agave, la planta como quien dice embajadora de los agaves es el agave del tequila, de donde sale el tequila. Y de los aloes es el aloe vera. Hace miles de millones de años cuando la tierra era una sola, era la pangea. Aloe y agaves eran una misma especie. Cuando se separa la pangea, se separa por la tectónica de placard, se desarrollan los agaves en América, siendo el centro de origen México. Y los aloes se desarrollan en África. Por eso es que se parecen, pero sin embargo son bien diferentes. Por ejemplo, las hojas del aloe son los que te curan. Son súper suaves y todo. Si tú cortas una hoja de agave, el agave es como una ortiga. Es súper fuerte. La sustancia está llena de saponinas que te van a irritar como una ortiga, literal. El corazón del agave es dulce. La savila no tiene dulce. La savila da la flor y no muere. El agave, cuando da la flor, muere. Entonces son como muy parecidos, pero a la vez con diferencias muy, muy marcadas para que se tengan una idea. Entonces el centro de origen de los agaves es México. México tiene alrededor de 280 variedades de agave, de las cuales la mayoría son de las que se hacen el tequila, el mezcal, que son agaves de hoja delgada. Entonces como son agaves de hoja delgada, es difícil sacar la savia porque son como muchas hojas para llegar al corazón. Entonces la manera de procesar estos agaves es cortarles todas las hojas y las piñas del agave. Esa piña es la que le cocina. Entonces ahí depende si le hacen de manera industrial, en autoclaves enormes o si le hacen de manera artesanal, en hornos de piedra. Ya depende. Entonces el tequila es del agave tequiliana y solamente de ciertos estados de México, mientras del mezcal es más genérico. De diferentes agaves y diferentes procesos, puede ser artesanal o industrial igualmente, ¿no? Digamos que el tequila es un mezcal ya con denominación de origen, ¿ya? Y acá en el Ecuador tenemos una variedad de agave que da por savia, porque en México hay alrededor de ocho variedades que son las otras variedades de agave que son las agaves de hoja ancha. Estos agaves de hoja ancha tienen los corazones más grandes, tienen unos corazones que justamente por las hojas puedes llegar más fácil al corazón, se le hace un hueco, se le raspa, se le tapa, se le deja como una o dos semanas en México, a veces le dejan hasta meses y eso le sacas, le comienzas a raspar y ahí te va a comenzar a dar la savia de penco. O sea, le raspan, le hacen el hueco, le agregan agua, le dejan dos semanas más o menos, le tapan y de ahí sí sacan esa agua, esa agua le botan en un sitio donde sale, donde puede ser una sequía o un río, como tradición. Le raspan a penitas, es como quien dice como uno que raspara un coco, que sale como una viruta, ¿no? Le tapan y ahí comienzas a agregar el chaguermishki. El chaguermishki es la savia del agave. Empieza a darte como una taza que se recogería en la mañana y en la tarde, pongamos. Cada vez que recoges le raspas un poquito y le tapas. Eso le mantiene limpio al hoyo y va a promover que se evite la cicatrización, porque si se cicatriza va a dejar de producir la savia, ¿ya? Y la savia o chaguermishki es todo ese dulce que la planta ha almacenado, ha sintetizado del sol. O sea, en realidad es como luz solar líquida, ¿no? Entonces, todo esto que le tiene el penko es la energía que le tiene guardada para la flor. Entonces, o te da el chaguermishki o te da la flor. A ver, entonces, como para ir armando un glosario para lo que vamos a ir hablando, para que los oyentes cachen de qué estamos hablando. Agave, entonces, es el género de plantas, ¿no es cierto? Que tiene como doscientas especies. Doscientas, como doscientas ochenta, sí, especies. El chaguermishki es la savia de este penko particular. Penko le vamos a llamar, ¿cuál es el nombre de la especie? El nombre científico. Es agave americano andino. Agave americano andino es el penko nativo de aquí, de los Andes, del cual se extrae la savia que le llamamos chaguermishki. Exactamente. Ya, de ahí hay otras especies, muchas, la mayoría en México, de la cual se saca el tequila, el mezcal, el sotoli. Y también sacan chaguermishki, que le llaman aguamiel. Ah, ¿en serio? Entonces, el fermentado del aguamiel en México le conocen como pulque. Y acá es el chaguermishki, es como el jugo, y el fermentado se llama guarango. Ya. Ah, yo pensaba que el aguamiel era este fermento que se hacía con miel. El aguamiel es el chaguermishki de los mexicanos, digamos. Exactamente. Sino que ellos tienen de diferentes variedades. Tienen normalmente es de agave salmiana, son unos agaves grandototes, mucho más grandes que los de acá, en la mayoría. Pero acá es más dulce, porque tenemos más horas de sol y directo. O sea, el sol ecuatorial es el sol ecuatorial. Entonces ya tienen más diversidad, pero nunca llegan a la cantidad de azúcar, a sintetizar tantos azúcares como los que se sintetizan acá. Eso es interesante. Por eso es súper dulce. Ajá. Cháhuar es penco en quichua y mishki es dulce. Entonces, cháhuarmishki es dulce de cháhuar, ¿no? De penco. Y también le usan como verbo cháhuar, ¿no es cierto? Cháhuar. Sacar la savia del penco. Claro. Y eso es lo que hizo que cuando se tenían aquí las vacas, les decían que se van a cháhuar, como si se fueran a ordeñar la vaca. Son las cháhuadoras, eran las ordeñadoras de las vacas. Ajá. Todo el mundo esto del penco y del cháhuarmishki. ¿Qué otras, digamos, cuáles nomás son los subproductos que salen de este agave del penco? Bueno, tienes primero el cháhuarmishki crudo. Es como una manera súper, súper saludable de consumir porque está ahí sintetizado todas las vitaminas, minerales, ahí fresco. Es súper bueno, súper rico. Entonces le puedes consumir crudo. Si quieres un poco más dulce, le puedes hervir. Le puedes hacer con, aquí normalmente lo que hacen en los mercados, te venden con arroz de cebada, pero en realidad le puedes hacer con quinoa, le puedes hacer con naranjilla, le puedes hacer con lo que quieras. Aquí lo que se necesita es abrir la creatividad. Puedes hacer lo que te dé la gana. La otra manera es que le puedes hervir y de ahí le puedes fermentar o le puedes fermentar crudo. Igual. La fermentación de cualquiera de las dos maneras es súper buena porque las levaduras y bacterias le predigieren al cháhuarmishki. Entonces eso hace que tu organismo sea mucho más fácil asimilar todas las vitaminas y minerales del cháhuarmishki. Súper bueno. De ahí la manera en que nacemos nosotros es como miel. Como yo te decía, le toma de 12 a 15 años al agave poder tener el corazón lo suficientemente dulce como para sacar el cháhuarmishki. Entonces si tú coges y le hierves hasta el punto de miel, le vas a perder un montón de vitaminas y minerales. Entonces nosotros le hacemos a baño María de manera lenta para evitar justamente esta pérdida de vitaminas y minerales. Y respetando también el proceso que tanto tiempo le tomó el agave, también le hacemos como lentamente la concentración de los azúcares, ¿no? Para hacer la miel. Entonces ese es como el dulce. Ahora dependiendo la calidad del cháhuarmishki puedes hacer también mermeladas ácidas o mermeladas más dulces o vinagretas. O sea, ya con la miel puedes hacer un montón de cosas. De ahí también el cháhuarmishki fermentado se fermenta. Le tomas como el huarango o como el pulque en México, que es como una cerveza andina riquísima, llena de propiedades medicinales. Y ahí incluso es súper medicinal para la gente que tiene problemas de fertilidad. Hay hasta un dicho huarango de penco maduro o agua seguro. Incluso conocemos casos de personas a las que les ha funcionado realmente el tomar huarango para la fertilidad. Si te pasa el huarango, puedes hacer vinagre. Con el vinagre puedes preservar otros alimentos, puedes cocinar. O sea, puedes hacer tantas cosas. Y también del fermentado del huarango puedes destilar. Y ese es del misque. Es el destilado, como quien diría, el tequila andino. Pero no es tequila ni mezcal porque esos hacen de piña. Esta no. Esta es de savia. Entonces eso hace que tiene mucho menos alcoholes superiores. Entonces es un alcohol mucho más refinado, se podría decir. Mucho más saludable. Quiero que hablemos un poquito más del misque después porque todavía tengo dudas sobre la planta. Claro. Tú dijiste que toda esta savia es la energía que tiene guardada para botar la flor. Sí. Pero digamos, una vez que bota la flor ya no puedes cosechar la savia. No. Pero esta flor no es cualquier flor. O sea, para los que no cachan es bota un tallo que puede tener no sé cuántos metros, 8, 10 metros. Es una flor enorme. Ajá. Es como un árbol casi. O sea, es mucha energía la que necesita esa planta para botar esa tremenda flor. Claro. Y esa flor también tiene las alcaparras, ¿no es cierto? Claro, les dicen alcaparras, pero en quichua les conocen como quirillos, que también les puedes encurtir, les comes así encurtidas. Son riquísimas las alcaparras. Acá tenemos la suerte porque un poco te comento también con lo que pasó, la importancia de la flor y la importancia de hacer semilla de flor y sembrar semilla. Porque, por ejemplo, en la industria del tequila, ¿qué es lo que pasó? Comenzaron porque hay dos maneras en las que tú puedes reproducir los agaves. La una es con la semilla y la otra es por hijuelos. O sea, estos agaves que han sido domesticados producen hijuelos, mientras que los que son silvestres solamente se reproducen por flor, por semilla. ¿En serio? ¿Qué será eso? No sé, han desarrollado así, pero los silvestres, silvestres solo por semilla. Mientras de estos, tal vez son más amigos de los humanos, no sé. ¿Y los quirillos son los de la flor? Sí, es un poco la flor antes de la semilla. Ah, ya. Entonces, ¿qué te estaba diciendo? Estabas diciéndome de la reproducción de los agaves. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el agave del tequila? La gente comenzó a producir solo clones. De las mejores plantas, los clones, los clones. Y estas plantas comenzaron a perder variabilidad genética, lo que conllevó a que tengas que utilizar agroquímicos, o sea, fertilizantes, incluso hasta para pestes que les ha caído, porque son enormes monocultivos. El famoso paisaje agavero, que es incluso hasta premiado por la UNESCO, no me acuerdo bien cómo es, pero es hermoso, pero es un monocultivo, ¿ya? Y eso ha hecho que la industria del tequila requiera mucho, mucha ayuda exterior. Mientras que acá son agaves silvestres que tienen mucha variabilidad genética. Tú te vas a las quebradas y vas a ver la cantidad de flores que hay. O sea, ahí salen cualquier cantidad de semillas. O sea, eso debería estar conservado como sitios de diversidad genética, ¿no? Para producir semilla. Claro, porque o produces la flor o tomas de chauermishki. Estas agaveras son en México para hacer tequila y mezcal, ¿no es cierto? Claro, en cambio en México y tequila, claro, tienen las otras. Y ahora imagínate lo que pasa, que los mismos, las de la industria del tequila, tienen que pedir semillas. Están comprando semilla al museo, no me acuerdo el nombre, pero en Londres, al Jardín Botánico de Londres, que ellos tienen semilla de agave tequiliana. Porque ellos sí tienen con diversidad genética. Ellos tienen ya unas plantas completamente erosionadas genéticamente. ¡Qué loco! Entonces acá justamente es importante también hacer viveros con semilla, semilla de agave. Aunque en realidad hay tanta la diversidad que puedes hacer dos, ¿no? Por semilla o por hijuelo, porque realmente hay tanta diversidad por todo lado. Las quebradas están llenas de agaves y agaves de semilla y hijuelos y todo. Aprovechamos para mandar un saludo a los escuchas mexicanos, porque tenemos como un buen 8% de nuestra audiencia en México. Así que nos une, nos une los agaves. Totalmente. Y ahora que me dices que también nos escuchan en México, importante recalcar que la manera de sacar el chahuarmixqui o aguamiel en México y en el Ecuador es diferente. En México lo sacan directamente desde el centro por donde va a salir la flor. Ellos les llaman quiote. Y acá en Ecuador se le saca de un lado de la planta. Es como que a un ladito se le hace. No sabemos por qué es. Tal vez por lo que tenemos tanta ladera no es tan plano, sino que es en ladera. Tal vez es mejor de esa manera a un lado, pero no sé. Y le puedes cosechar desde abajo porque siempre está en su vida. Sí, entonces puede ser por eso. Y ahorita que estamos hablando un poco de la reproducción y la ecología, digamos, del agave, a mí me preocupa el dato de que se demora 12 a 15 años y que hay que cosechar antes de que bote flor. Porque si es que llega a hacerse popular el uso, digamos, como pasó en México, me imagino que hay un riesgo de sobre cosechar el agave o no hay ese riesgo. Bueno, verás, cuando nosotros iniciamos esto en por ahí del 2000, 2009, finales del 2009, yo me acuerdo que estaba aquí en Huachalá. Yo dije si me voy a meter en esto del chauermishki, yo misma me quiero ir a recoger el chauermishki directo de la planta. Entonces una señora me hizo los huecos y yo me fui. Y un día yo regresaba con el balde acá y una señora que trabaja aquí me dice señorita, no le da vergüenza, no ve que eso es para los chanchos. Entonces ahí nos dimos cuenta que teníamos que primero, antes que nada, rescatar esa conexión de los guardianes de la técnica, se podría decir, con el chauermishki. Porque si no hacíamos eso, ¿por qué van a sembrar? Si están dándoles al chancho, ¿no? Entonces eso fue lo principal. ¿Y cómo hacíamos de esa manera? Pagando un precio justo. Nosotros llegamos a pagar hasta 80 centavos del litro de chauermishki, es mucho más que el litro de la leche. Justamente para que estas personas se sientan orgullosos de la tradición, lo valoren, ¿no? Porque los jóvenes ya no querían saber nada del chauermishki. O sea, venden chauermishki para comprar la Coca-Cola. Entonces era absurdo. Entonces eso ha hecho ya que ahorita ya estén asociadas las señoras con las que empezamos a trabajar y están ya sembrando. Y la otra cosa también es que hay agaves silvestres. Entonces, como siempre los agaves silvestres igual tienen hijuelos, también tener la política, ¿no? De dejar el hijuelo, de ayudar a que las plantas que están ahí silvestres crezcan bien, separarles, sembrarles de ahí al lado. Entonces, claro, demora bastante. Pero ya llevamos bastante tiempo y ahorita ya están cosechando los primeros agaves que sembraron cuando empezaron conmigo, ¿no? Eso ha sido muy chévere. Pero eso fue gracias a que ellas comenzaron a valorar. Porque al inicio no. O sea, decían, ¿pero para qué demora tanto? ¿Para qué vamos a sembrar? Claro. Entonces fue un trabajo primero de reconexión, de revalorización de la tradición. Eso fue lo principal. Y claro, yo estudié ecología. Entonces para mí fue súper chévere este proyecto porque la planta es una planta nativa donde crece súper bien en los peores suelos. Entonces hablando del cangahual, ¿no? Mi papá sembró eucaliptos y se decía que el eucalipto era lo mejor para el cangahual porque crece en donde sea y no necesitan casi nada. Pero a la final el eucalipto te seca el suelo, hace que las plantas, que no crezcan todas las plantas ahí en el suelo porque tienen estos taninos, ¿no? Que matan todo alrededor. Entonces los agaves se dan súper bien ahí. Más que nada no necesitan crecer tanto, pero te da el mejor dulce en el peor suelo. Que eso también es hasta un poco hasta poético, ¿no? Y es una planta nodriza. Estamos hablando que si tú siembras el agave en estos suelos malos, a la final van a crecer un montón de plantas nativas alrededor que van a ir poblando y regenerando suelo. Evita la erosión. Es como pionera. O sea, va aflojando el suelo y va permitiendo que vengan otras secuencialmente otras especies. Exactamente. Entonces es un montón de beneficios. Incluso económicos, ¿no? Estamos hablando que un pingo que les dicen de eucalipto. A los 12, 15 años es súper delgado. Y venderán unos 20 dólares, 30 dólares a lo mucho el pingo de cangahual, ¿no? Mientras que un agave está dando 70, 100 dólares. Un agave. Solamente con la venta de chahuaromixqui. Entonces es mucho mejor, pues. Para explicar otro término a los oyentes internacionales, el cangahual es un suelo de cangahua que le llamamos a este suelo más pobre, digamos, ¿no? Es un suelo duro, sin nutrientes. El cangahual es toba volcánica compactada. Entonces, claro, es una especie como de roca que, como tú dices, las raíces del agave le van rompiendo y van eso. Poco a poco se va fertilizando, ¿no? Se va se va poblando con otras especies. Entonces, en realidad los beneficios son múltiples y estás recuperando una tradición que data de mucho antes de las llegadas a los españoles, ¿no? Que eso también es súper interesante. La gente piensa que aquí antes, por ejemplo, no comían nada dulce, pero eso es prácticamente imposible porque había el chahuaromixqui. Y como dices, tiene un montón de potenciales productos que sacas, ¿no? Solo como chahuaromixqui ya puede resultar económicamente más interesante que el eucalipto. Pero si le haces miel, si le haces misque, si le haces como todos estos productos elaborados, es todavía más interesante, ¿no? Claro. Y eso es importante. A mí se me abrió la creatividad. Y yo creo que acá en el Ecuador, eso nos podría ayudar a tener una identidad culinaria. Y me parece también que la gente acá, la gente, los mismos productores, también tienen que abrir su mente y su creatividad. Porque cuando nosotros iniciamos con esto, vendían de tres maneras del chahuaromixqui. Cocinado, hervido, fermentado o con arroz de cebada. Nosotros decimos, pero hágale con quinoa también. O hágale una colada de ni sé qué. Y la gente no hacía, no ha hecho. Entonces, yo creo que ahí estamos más bien, es una chévere oportunidad el abrir la creatividad a través de esto. Porque se pueden hacer un montón de cosas. Salsa de tomate, vinagretas, todo en donde tú le pones panela, le puedes cambiar por el agave, ¿no? Que además tiene unos azúcares súper saludables, llenos de vitaminas, de minerales. O sea, no van a ser calorías vacías. ¿Es un azúcar apta para diabéticos o no? No. O sea, el agave que venden en México o los agaves, lo típico que es 99.9 fructosa. Ese agave es un agave súper procesado, que va a la par a la industria del agave tequiliana, del tequila. Entonces, lo que no se hace a tequila, le hacen miel. Entonces, es un agave súper procesado que le hacen de la piña. Entonces, mediante una hidrólisis sacan los azúcares. Entonces, son azúcares súper procesados, 99.9 fructosa. Mientras que el que tenemos acá es, de hecho, de savia, no de piña. Y a baño María. Entonces, te concentra un montón de vitaminas, de minerales que han estado ahí, que le tomaron a la planta de 12, 15 años sintetizar. Entonces, estamos hablando que no son calorías vacías. Y la mayoría es glucosa. La glucosa se asimila súper fácil en el cuerpo. Todos tus músculos, tu cerebro, necesitan glucosa. No le cuesta nada al cuerpo procesar eso. Mientras que la fructosa solamente se digiere en el hígado. Entonces, han encontrado una relación entre la gente que utiliza alta fructosa y el hígado graso. Y un montón de enfermedades que salen del hígado graso, justamente por la fructosa, que es lo que le recomiendan a los diabéticos. Lamentablemente, si un diabético no debería comer mucho dulce. Punto. Pero la fructosa que se sintetiza en el hígado, si se come mucho, se exagera. A la final te va a traer problemas de salud, ¿no? Del hígado. Y ustedes han hecho exámenes como de qué propiedades nomás tiene la miel de agave. Nos falta, pero sí tenemos algunas cosas. O sea, por ejemplo, te leo aquí, ¿no? Tiene potasio, calcio, fósforo, zinc, vitamina C, tiene hierro, tiene magnesio, potasio, sodio. Entonces, tiene muchas, muchas... Es súper rico. Es súper bueno. Y acá, por ejemplo, en las comunidades es común que la gente tenga súper buenos huesos. Es común. Aquí por Otón, por ejemplo, dicen, chuta, le atropelló el auto, pero no le rompió ni un hueso. O las señoras que me venden a mí el Chawarmish que tienen todos los dientes perfectos. Pueden estar chuecos, pero los tienen súper blancos porque te ayuda a asimilar el calcio. O sea, es conocido aquí para eso. Eso como parte de toda una alimentación tradicional, ¿no? Que me imagino que le mantiene más sana a la gente. Para aclararles un poco, ahorita la Gaby está leyendo de su frasco de miel de agave de Mishki Warmi, que es este emprendimiento. Eso fue lo que tú comenzaste en el 2009. Sí, pero yo al inicio no conocía muy bien. Entonces, porque no es como el cacao o el chocolate que puedes tener libros o puedes tener tutores, profesores que te van a enseñar. No, aquí nada. Era un producto completamente relegado. Como te decía, esa señora me dijo, eso es para los chanchos. Sí encontrabas aquí en las ferias un poco, pero infravalorado completamente. ¿A qué nomás se dedica Mishki Warmi? Entonces nosotros empezamos con Mishki Warmi, pero lo primero que hacíamos era le hervíamos al Chawarmish que porque no sabíamos mucho. Claro, sintetizábamos azúcares, pero no tantas vitaminas ni minerales. Entonces eso fue que nos hizo innovar. Nosotros mismos diseñamos unas máquinas evaporadoras a baño María para concentrar el Chawarmish que de una manera más respetuosa a la materia prima que nos permita preservar lo mejor de la planta. Entonces hacemos la miel. Y de ahí nosotros lo que hacemos es que depende la calidad del Chawarmish que el derivado que se hace. Entonces, porque el Chawarmish que varía mucho. Como yo te decía al inicio, yo no sabía bien cómo era el Chawarmish que. A veces me salía rico, otras veces no me salía, unas veces me salía súper amarillo, otras veces más oscuro. Entonces todo eso fue apunte, prueba y error. Entonces me di cuenta, a veces ponían agua, ahora ya no, ya no me pasa o a veces salía muy ácido. Entonces todo eso me dio los parámetros para sacar, por ejemplo, para determinar la calidad. Entonces ahora medimos grados Briggs, medimos también el pH. Entonces las mieles con pH neutro, como quien dice el mejor Chawarmish que con esas es miel. Es como el aceite de oliva, ¿no? El mejor aceite de oliva ese va puro, ¿ya? Si sale un poco ácido, entonces le hacemos mermelada, por ejemplo. O tal vez sin un favor más intenso, hacemos una salsa. Entonces depende mucho la calidad del Chawarmish que el derivado que vas a hacer, pero en realidad puedes hacer lo que te dé la gana. Demasiada la cantidad de gamas de cosas que puedes hacer. Qué bacán. Y ahora sí para pasar al siguiente paso de los productos del penco. Tú del Chawarmish que haces guarango, dijiste que es la fermentación del Chawarmish que. Y si es que tú le destilas a ese guarango, tienes el misque, que es como el pariente del tequila, digamos, que es un destilado puro del guarango, ¿no es cierto? Claro, es un destilado de los azúcares fermentados del agave, ¿no? Ese se está haciendo a lo largo de todo el callejón interandino. Y lo hacen de manera artesanal o también de manera un poco más industrializado. Nosotros lo hacíamos de una manera, se podría decir, ancestral, porque era todo en barro y el líquido jamás topaba nada de metal. Es un trabajazo, pero en realidad el sabor es espectacular. Y normalmente lo hacen en cobre o en acero inoxidable. O sea, aquí en Ecuador hay destilerías industriales haciendo misque? Sí, están haciendo misque, están exportando a Estados Unidos. Ah, mira. Yo estuve investigando un poco en su página, ¿no? Que es mishkiwarmi.com. Sí. Ahí tienen algunos artículos interesantes que les aconsejo que entren a leer. Y uno de esos es sobre el misque. Y ahí muestran como las diferentes formas de destilar. La industrial, la tradicional, que es el alambique, y la ancestral. Y eso me dejó a mí pensando mucho, porque yo recién justamente escuché otro podcast donde alguien decía que la destilación no existía. Hasta hace unos pocos cientos de años que se inventaron primero en China, creo en 1300, y después en Europa recién 1500. Pero ahora me entero que sí existe. Parece que en México e incluso tal vez aquí mismo en la Amazonía parece que ya había algún método de destilación ancestral. Sí, pues hay evidencias arqueológicas de estas ollas que destilaban en barro en México. Y acá también en la Amazonía hemos escuchado algunas historias donde destilaban alcohol de la yuca, me parece, o del plátano. No recuerdo bien. Pero de todas maneras es el concepto, ¿no? De que la savia esta nunca tope nada de metal, que también te da un sabor, te da un plus, ¿no? De que te diferencia del mainstream, como quien dice. ¿Y cómo es más o menos la destilación sin cobre? Es en ollas de barro. Entonces mi esposo se inventó ahí, si de una manera para tener en un sitio le cocinas, eso se evapora, topa con algo más frío, que es otra olla que está con agua. Entonces ahí se condensa y se va por un palito de bambú. Entonces todo es así como diferente, ¿no? Es bastante artesanal, es bastante trabajo, pero el resultado es bastante especial también. Para que sepan, el esposo de Gabriela es Cristóbal Cobo, que lo vamos a tener como invitado también en el podcast en un episodio posterior, que es otro genio. No les hicimos juntos la entrevista porque manejan tantos temas que preferimos tener dos episodios porque Cristóbal también nos va a hablar de otras maravillas. Súper interesante me parece esto de la destilación sin alambique. Barro y bambú. Bambú y le ceja con harina, con masa. Qué loco. Y al final te queda el destilado purito del agave con, me imagino, un sabor súper propio. Claro, es diferente, ¿no? Porque el agave es tan delicado y cuando le haces en metal es como una especie de shock. Yo tengo la idea, no sé dónde escuché, de que el misque es uno de estos productos que están apuntando como para que se convierta en un producto emblema turístico del Ecuador, ¿no es cierto? Claro, pues, por ejemplo, el Perú tiene el pisco. En Colombia tienen el aguardientico. ¿Y acá? Y el agave es... La caña manaba tenemos acá. Sí, pero la caña, por ejemplo, la caña de azúcar es originaria de África. Entonces es como que la caña de azúcar es chévere, rico, todo lo que sale en la melcocha, el mismo destil, el alcohol está bien, pero queremos identidad, ocupemos los productos nativos, ¿no? Y el agave es una excelente alternativa para hacerle. Y es totalmente otro tipo de licor, ¿no? Es decir, la caña es rico y todo, ¿no? Pero no tiene esta fineza, esta calidad del misque, que cuando tú le pruebas es una delicia, es como un... es un destilado especial, es una cosa deliciosa. Claro, es un poco como que también ya está niejo en la planta, ¿no? Porque estamos hablando que es 12 años para poder producir la savia, mientras que la caña de azúcar es dos años, ya creo que le cortan. No sé mucho, pero la caña es más de ciclo corto, mientras que el agave le toma un montón de tiempo. Entonces todo eso le da un plus, un sabor como muy especial. ¿El tequila también es de tanto tiempo? No, el tequila, el agave, el tequila, como es, ya son plantaciones manejadas más o menos seis a ocho años, ya le pueden cosechar. ¿En qué parte del proceso está el misque para convertirse en un producto emblemático del Ecuador? ¿Ya está en el radar de alguna gente o está totalmente en el underground todavía? No te podría decir porque yo no soy mucho de alcohol, o sea, yo soy más de la miel, pero claro, tiene que darse a conocer en el Ecuador. O sea, creo que lo principal es que los ecuatorianos consumamos eso y que esté en todo lado y que sea tal vez una política de Estado, tal vez ahora un nuevo gobierno va a hacer algo, pero no te podría decir. Y claro, están exportando y normalmente lo que pasa es que sale el producto al extranjero y ahí el ecuatoriano ve. Por ejemplo, la quinoa, hasta que no, la NASA no hizo ni siquiera alimento para los astronautas, la quinoa nadie le paraba bola acá en América. Entonces un poco como que sale al extranjero y le vamos a ver. Veamos qué pasa con el misque, ojalá poco a poco vaya así, igual con la miel, ¿no? Siempre como que la gente prefiere lo tradicional o todo lo local. Al inicio con la miel era durísimo. Por ejemplo, íbamos a las ferias y decíamos, pero venga, pruebe la miel del chauermishki. Decía, ay no, qué asco. Y yo decía, ¿por qué? Entonces había ahí, nos dimos cuenta que el chauermishki estaba muy ligado a como una vergüenza muy, muy profunda de la gente de acá. Entonces mi esposo comenzó a decirles, venga, pruebe la miel de donde sale el tequila. Entonces ahí sí era, ah, oh, what? La gente probaba feliz y a él le gustaba. Entonces ahí sí le explicábamos. Entonces ha sido un proceso de educación a la gente aquí también de que vea que no por ser chauermishki es para los chanchos o va a ser feo o va a tener lagartijas nadando ahí porque la gente me decía eso. Entonces sí tocó como sacarle un montón de este estigma de que es feo. Un estigma que vendrá, me imagino, del proceso de colonización, que era algo muy, muy apegado a la tradición indígena y que probablemente los españoles le vieron como algo sucio, ¿no? Claro, claro que sí. O sea, eso es algo indígena, algo feo, algo sucio. Eso, eso no, eso no está bien. Y más bien trajeron la caña de azúcar también como medio para colonizar a la gente, ¿no? Entonces sí hay ese como rechazo de que si es que tú tomas chauermishki y tú eres indígena y la gente quiere este blanqueamiento, ¿no? De irse a la ciudad y olvidarse de su pasado indígena. Entonces van a las ferias y quieren probar el chauermishki y dicen chauermishki, ay no, no, qué asco, ¿no? Entonces nos ha tocado trabajar muchísimo en ese tema. Y cómo lo hemos hecho para que la gente también abra la mente es trabajando en la calidad. O sea, trabajando con las señoras para que nos traigan el mejor chauermishki, que no tenga un tufo, que esté rico, que tenga la acidez, el pH perfecto, ¿no es cierto? Eso, eso hemos trabajado para que la gente cuando pruebe le guste. Porque es un producto que necesita un manejo muy, muy delicado. No puede ser tratado así nomás, sino que necesita una cadena de producción muy, muy limpia para que saca lo mejor del producto. Y en el aspecto social igual yo siento que también hay esto de hacerle feos a lo indígena como que ya, ya ni siquiera está de moda, ¿no? O sea, de alguna manera hay una reivindicación también del indígena que me imagino que va a reivindicar también este tipo de productos. Sí, esperemos. Ojalá que sí. Yo creo que sí. Pero ya te digo, el inicio fue, era ya, era demasiado foco. Entonces creo que esto del penco, el hecho de que nosotros habíamos podido estar en ferias en Quito, donde tal vez va gente de un poder adquisitivo un poco mayor, como qué sé yo, el Gran Bazar Gourmet o la otra feria Gourmet de Ecuador. Son ferias donde está lo mejor y hemos ganado algunos premios también. Entonces de eso, ese reconocimiento de la clase media alta de Quito, de lo que es el Chawermishki, todo también ha hecho que la gente voltee a ver, ¿no? Y le quiera más al, le aprecie y diga, ah, no, le han volteado a ver con otros ojos. Entonces yo creo que eso ha sido muy bueno. Pero de que haya una costumbre de que ya esté en la mesa de todos los ecuatorianos, eso todavía no pasa. Claro, que también toma su tiempo, me imagino, porque no es un producto barato tampoco. O sea, un frasco de miel de Chawermishki, me imagino que requiere muchos litros de Chawermishki, ¿no es cierto? Claro, más o menos de 8 a 10 litros de Chawermishki para un litro de miel. Y un frasco de 245, nosotros estamos vendiendo entre 8 a 10 dólares, más o menos. Entonces, claro, no es barato, pero también uno tiene que tomar en cuenta todo lo que hay detrás. O sea, estamos hablando de que no es como una miel de abeja que puedes cosechar una vez al año. Este de acá cosechas una vez en la vida y te toma de 12 a 15 años poder cosechar. Y necesitas de esas manos que guardan esta tradición, porque es una tradición que ha pasado de generación en generación y que ha sobrevivido antes. Cuando nosotros recién empezamos, solamente eran las viejitas las que sabían. Las jóvenes no sabían. Ahora, gracias a nuestro proyecto, es que ya tienen las hijas, trabajan. El marido trabaja también ahí. Ya los más jóvenes están interesados. Pero hasta que nosotros no sacamos el producto, ya te digo, era un rechazo total. Ahora, incluso, verás, en las fiestas de Cayambe, normalmente había los toros de pueblo. Y ahí, en los toros de pueblo, siempre se tomaba cerveza. Ya, en los últimos años, el guarango. Incluso en los desfiles le sacan al penco en andas. Entonces, es como que ha vuelto esa conexión, ese orgullo. Y eso me parece lindísimo. Me parece lindísimo que otra vez la gente vuelva los ojos hacia esta planta tan bombadosa. Porque imagínate que crece en un suelo súper difícil, ¿no? Unas condiciones tremendas. Y te da un dulce delicioso. Y esto, este movimiento vendría a ser gracias a esta asociación que se ha hecho en función del trabajo que han hecho ustedes para surtirse de producto. Entendí que era una asociación de mujeres. Claro, estas mujeres se juntan y una ONG les ayuda. Que ahorita, es más, les está comprando, una empresa les compra, dueña de un gringo es dueño. Es la empresa de una destilería que se llama Chowar. Entonces, ellos como que les organizaron y ahora estas señoras les venden el Chowarmishki a ellos. Pero esto también ha conllevado a consecuencias. Porque ellos compran todo. Y yo, como te estoy diciendo y siempre insisto, el Chowarmishki requiere de mucho cuidado. Entonces, ¿qué pasó durante la pandemia? Yo no pude comprar mucho. Entonces, un poco perdí esta continuidad. Cuando volví a hacer el Chowarmishki, la miel, ¿qué pasó? Que la calidad bajó. Pero bajó un montón. Porque estaban vendiendo a las destilerías todo. Entonces, eso sí pasó. ¿Por qué? O sea, al venderles todo ya no estaban... Es que a la destilería no le importa que llegue fermentado. No le importa que llegue tal vez de alguna manera ya no tan... O sea, fermentado básicamente. Yo, en cambio, no puedo hacer miel con un Chowarmishki fermentado. Porque sale muy ácido. Y pierdo azúcares. Entonces, pierdo rentabilidad también. Entonces, eso sí ha pasado con la industria. Y ahora con tanto... Tanta atención al destilado y que han comprado bastante. Sí ha pasado eso. Por suerte, tengo una señora que me probé. Que es incluso la presidenta de la asociación. Que me vende muy buen Chowarmishki. Entonces, estoy sacando buena miel. Pero me tocó otra vez. Me demoró en cogerle otra vez el tino. Porque las señoras también habían perdido el cuidado como quien dice en la sacada del Chowarmishki. También me imagino que cuando el proceso es industrial no van a tener mucho incentivo en promover las prácticas ecológicas del pencono. Es decir, de asegurarse que siempre se esté sembrando. No, yo creo que eso sí están haciendo. Sí. Ah, qué bueno. Y tampoco no necesita nada de agroquímicos. O sea, lo que a mí me parece que sí ponen en riesgo, ya te digo, es lo de la calidad. Y me da pena porque un producto tan delicioso que solamente se vaya al segmento de los alcoholes porque de los otros ya no les interesa hacer. Sí, es una pérdida en la diversidad. Siempre es bueno tener diversidad de calidades y todo. Y eso solamente nos van a dar a nosotros mientras se pague mejor precio. ¿No es cierto? Porque si tú pagas un mejor precio, ellos van a tener el incentivo de tener más cuidado porque es un Chowarmishki de mejor calidad. O sea, que no estamos mucho en riesgo de perder la diversidad genética o de sobre cosechar el penco. Perder la diversidad genética no, porque tenemos cualquier cantidad de pencos con flor en todas las quebradas. Solamente hay que ir a cosechar la semilla y sembrar. Y hay viveros. Las señoras tienen ahora viveros y han estado sembrando. Entonces, esto se ha pasado. O sea, esta mayor atención hacia el producto del Chowarmishki, ya sea por parte de las destilerías o por parte nuestra, sí ha hecho que las señoras se interesen en sembrar agaves. Sobre el azúcar del Chowarmishki, tú me dijiste que se cristaliza la miel y se hace eso, no, que se hace cristales. Eso quiere decir también que si se hace el proceso adecuado, se puede hacer un azúcar cristalizada como en la versión del azúcar común. No te podría decir porque las veces que a mí se me ha cristalizado ha sido por casualidad, se podría decir. Pero me he dado cuenta que las mieles más dulces son las que cristalizan. Y investigando es porque la solución de la cantidad de glucosa que tiene es súper alta. Entonces, como todas las moléculas son igualitas, se van juntando y van haciendo estos cristales que son hermosos. O sea, son unos cristales preciosísimos. Solamente digo que a veces la gente hay clientes que compran y se les cristaliza, que sepan que es normal, que pasa. No es que se les ha añadido azúcar, sino que es como la miel de abeja, ¿no? Que también se cristaliza. Claro, ya te cacho. ¿Ustedes son autosuficientes en azúcar? Normalmente usamos la miel para hacer un montón de recetas, de cosas, pero también tenemos panela. También ocupamos panela porque es también más barato para ciertas cosas y para un jugo tal vez se te va a cambiar el sabor si utilizas la miel. Claro, tiene un sabor bien particular. Me preparo los panqueques, te queda riquísimo. Ya depende cada uno. La miel de abeja también me gusta. O sea, todo lo que sea natural, yo creo que es bueno promover su consumo, ¿no? Pero claro, la miel de Chawarmish, que a mí me encanta. Tal vez de pronto decirle a la audiencia dónde puede encontrar tu trabajo, dónde puede encontrar tus productos. Claro, o sea, si quieren leer más sobre el penco, yo tengo un blog que es mishkiwarmi.com. Le pones en la parte de abajo. Sí, ahí le pones como es. Y de ahí para conseguir los productos estamos en el Camar y en Quito, en el Superfoods, en Cumbayá. Básicamente y en el reloj solar en Cayambe y en la Hacienda Huachalá. Buenazo, Gaby. Bacán, te agradezco un montón. Me ha parecido a mí súper interesante este tema y bueno, seguro seguiremos en contacto. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, Felipe, por este espacio. Gracias. Chau, chau. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.